Somos libres, seamos, no siempre, seamos, no siempre, Llanchas nieguen, se jude, se jude, se jude, se soñar. Que fuerte mostrarte votos surene, que la patria hay que en hoy de vos. Que fuerte mostrarte votos surene, que la patria hay que en hoy de vos. Largo tiempo, el hermano oprimido, la dominosa cadena grastó, condenado la cruz de tu hombre. Largo tiempo, largo tiempo, largo tiempo, silencio gimió, mas apenas se creícto, se jude, libertad, dentro de sus cosas, se jude. La indútencia de escrago sacude, la unijada, la unijada, la unijada, serbe, drogando, la unijada, serbe, drogando, serbe, drogando. Somos libres.